A la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y Responsabilidades tomamos esta oportunidad para poder exponer más del trabajo que se hace en la Subsecretaría. Tema preponderante de manera natural son los temas de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, los cuales a lo largo de esta administración han sido ampliamente documentadas, algunos de los resultados principalmente y de forma preponderante por obvias razones, todos los resultados que se han dado derivados de la operación justicia en la materia administrativa. Pero quisiéramos ir más allá, también como lo dijo la secretaria, se ha expuesto en otros foros y exponer un resultado más global de la Subsecretaría y en la cual podemos compartirle a la sociedad del Estado de Chihuahua que la Subsecretaría ha estado trabajando en un buen número de asuntos, de responsabilidades, siendo yo creo que punta de lanza en comparación con otros estados de la República atendiendo al compromiso de combate frontal a la corrupción. Uno de los principales encomiendas cuando iniciamos estos trabajos fue abatir la impunidad y abatir la impunidad significa de una manera muy tajante y preponderante iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidades dentro del marco legal obviamente vigente en ese momento. Ha correspondido a la realización de estudios jurídicos muy técnicos e inclusive de compartir estos estudios, estas conclusiones, estas determinaciones con algunos otros entes, tanto órganos de control estatal de diversos estados, la propia Función Pública Federal, la propia Auditoría Superior del Estado, así como algunos otros entes que también comparten las obligaciones de fiscalización, en los cuales creo que hemos estado en un término derivado de aquellas reformas de 2015 que produjeron el cambio del sistema nacional anticorrupción y que derivaron en la creación del sistema estatal anticorrupción, pues estamos en esta dinámica de implementación de este nuevo marco normativo, así como del perfeccionamiento de todo el aparato del sistema estatal anticorrupción, hablando en conciso del Estado de Chihuahua. Hay que tomar en cuenta que los trabajos en estos casos, al inicio de esta administración, estuvimos en un periodo de tiempo en el cual estas nuevas implementaciones o la creación de estos nuevos órganos, como el sistema estatal anticorrupción, pues se vieron perfeccionados hasta finales de 2019 con la creación y entrada en funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Hasta antes de eso, pues estaba vigente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero podemos afirmar que el sistema estatal anticorrupción no estaba completo, pues ya que se carecía del órgano principal, del organismo jurisdiccional que iba a determinar en un momento dado las responsabilidades administrativas. Y entrando directamente en materia, si nos hacen favor de poner la lámina, compartirles que dentro del periodo de esta administración, de octubre de 2016 a junio de 2021, la subsecretaría ha emitido y ha estado trabajando en 290 procedimientos administrativos de responsabilidades. 238 de estos procedimientos fueron seguidos conforme a la Ley de Responsabilidades del Estado de Chihuahua y ya tenemos 52 procedimientos que se han iniciado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Muy importante comentar y compartir que se han emitido ya 216 resoluciones, las cuales obviamente siguen su camino y su recurso legal correspondiente. Hay que entender que al final de cuentas estos procesos llevan un trámite y que esta subsecretaría ha atendido en todo momento el derecho humano a la defensa técnica y al debido proceso, lo cual nosotros hemos procurado proporcionarles a todos y cada uno de los involucrados en los casos que seguimos, pues estar en esa correspondencia de una interpretación pro persona en todo momento y al final de cuentas ellos tienen la posibilidad de acceder a medios de defensa. En algunos de los casos ya han quedado firmes, en algunos otros casos sigue su trámite, algunos casos son realmente largos en la temporalidad, podemos hablar que en algunos casos se determina la firmeza o no de una resolución hasta después de algunos años. Entonces, bueno, las resoluciones que han sido emitidas han sido hasta la fecha durante esta administración por un monto cercano a los 624 millones de pesos. Si me ayudan con la siguiente lámina, para no ahondar más en el tema tal y ya como les puso la secretaria Vargas, en el tema y en el caso concreto de Operación Justicia, como ya se ha explicado y ha sido ampliamente difundido también, pues se tiene que se le están dando seguimiento a 75 procedimientos de responsabilidades administrativas en los cuales ya se han emitido 25 resoluciones, las cuales obviamente han sido algunas de ellas impugnadas a través de medios de defensa. En estas 25 resoluciones que ya han sido emitidas y que está en el trámite de la defensa correspondiente, se han emitido 78 inhabilitaciones y las otras sanciones que se muestran aquí por un monto de 558.8 millones de pesos. Tal y también como ha sido ya expuesto de una manera muy transparente y en un ejercicio precisamente de continuar con esta lucha contra la impunidad, es que se ha tomado la decisión de reponer 37 de estos procedimientos para que se lleve el trámite conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como repito, ha sido ya expuesto, estudiado y difundido en otros foros. El nivel de contencioso y el acceso a los medios de defensa que le estamos proporcionando a los involucrados en todos los casos es verdaderamente amplio. Esta subsecretaría ha atendido poco más de 113 juicios de amparo, algunos de ellos todavía están en trámite, están ya ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa cerca de 40 juicios de oposición o contencioso administrativo, así como también se está dando trámite a cerca de 66 recursos de revocación, los cuales están siendo atendidos por esta secretaría. Con esto lo que queremos establecer es que los medios de defensa se han proporcionado, se han implementado por parte de la defensa de los involucrados y de los propios involucrados y que nosotros estamos totalmente comprometidos con garantizarles el debido proceso a cada uno de los señalados como responsables.